En la isla de Méndez, del municipio de Jiquilisco, del departamento de Usulután, estas 18 personas están motivadas por el curso que se les imparte de construcción de embarcaciones con fibra de vidrio. Lo principal es el casco que se les dice. Esto lleva 34 telas de fibra, que son 6 telas. Después de esto viene lo que es la morra. El objetivo de este curso es que los alumnos, o es decir, la gente de esta zona, quede aptamente para poder montar una fábrica. En el lugar que ya se ahorra costos, ya no tienen que ir a San Salvador o a otro lugar a hacerla, sino que ellos van a generar. Porque el lema de los pescadores tiene que ser hacer su embarcación, hacer sus aperos de pesca y hasta preparar su motor. Los capacitados y capacitadas deben realizar una copia de la embarcación, enfibrar y decofrar el casco, es decir, dominar la fabricación completa de la lancha. Sino que nos entusiasmamos en este, para aprender a hacer botes de fibra, para así poder hacer nuestro taller nosotros. Bueno, los planes es de tenerlos para trabajar con ellos, para ir a pescar, para ir a cubrir y lear. Muchos compatriotas y turistas extranjeros visitan Jiquilisco por su atractivo turístico. Sin embargo, a pesar de la riqueza natural de la zona, los habitantes viven en la pobreza. Condiciones económicas del lugar y condiciones técnicas en la fabricación y comercialización de las lanchas, permitirán el desarrollo productivo de los habitantes. Aunque cueste un poquito, porque aprender todo cuesta, pero sí se gana bien en este trabajo. Con lo que nos ha enseñado el profesor, hemos aprendido y ya tenemos un grupo de compañeros que hemos dicho que vamos a montar un pequeño taller para fabricar botes, ya que los precios de los botes de estos cayuquitos están entre 700 y 600 dólares. Y ganarse ahorita 100 dólares o 20 dólares en el campo está costoso. La gente ya está organizada alrededor de este curso. Me estaban comentando los beneficiarios que van a formar una microempresa y van a empezar a alquilar este tipo de lanchas y ellos mismos van a explotarlo alrededor de una microempresa y además ya tenemos el ofrecimiento de una ONG que va a comprar 40 lanchas para donarlas acá a las cooperativas y es a este recurso que el INSAFOR está capacitando al que van a contratar. Informo para INSAFOR, Sergio Otrojillo